Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo.com en el confinamiento. Bueno, como decía antes, porque es que he tenido una toma falsa, me gusta mucho más el tema de la amenaza al zombie, de la guerra zombie o del apocalipsis zombie, como lo prefieran. Pero bueno, esta tampoco está mal. Y estoy con un hombre súper conocido, súper amable, porque cuando nos conocimos fue amabilísimo conmigo, encantador y que ustedes van a conocer rápidamente. Aunque el tiempo le ha cambiado, más que nada porque está más maduro, ¿no? A Aarón Guerrero, alias Chechu, porque una generación de españoles te conoce como Chechu, ¿no? Sí, sí, alias Chechu, alias Nando, pero sí, sobre todo Chechu, ¿no? Yo creo que el personaje que más se acuerda a la gente es Chechu, sí. Sí, 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 pero claro, el tiempo me ha cambiado menos mal, ¿no? Porque... Claro. Porque Chechu hace ya veintipico años, o sea que menos mal que el tiempo me haya cambiado un poco. No, tú me contabas... Me gustaría que me hubiera dejado un poco más de pelo el tiempo, pero bueno, por el resto bien. Bueno, hoy en día se arregla todo menos las pandemias, así que yo seguro que tienes preocupación. El otro día veía que cuando se quedaron con los turcos, con nuestras, no sé si eran mascarillas o respiradores, o decían, pues como se queden con nuestros respiradores, nos vamos a mandar a nuestros calvos. Bueno, tú, la verdad es que has sido veinticinco años desde lo que decías, me contabas antes de empezar y hablábamos, ¿no? Cuando empezaste en todo esto. Y ya has continuado, has hecho muchísimas cosas y sigues haciendo cosas. Cuenta un poco, ¿no? De qué ha sido la vida de Aarón Guerrero. Pues, bueno, pues desde... Pues la vida de Aarón Guerrero, pues mira, te cuento un poco un resumen rápido. Bueno, pues empecé con... En Canguros, en el año 95, y en el mismo año, a mediados de año, ya en Canguros hice un par de episodios. Y luego ya me llamaron para el casting de Médico de Familia. Fue un casting bastante largo, éramos 700, 800 niños, no sé, una... ¡Qué barbaridad! Y sí, hicimos cinco o seis castings, una locura. Total, que al final me cogieron y ahí empecé un poco en la televisión. Y bueno, pues tuvimos cinco añitos en Médico de Familia. La verdad es que el éxito de la serie fue algo rotundo, fue espectacular. Y luego, cuando terminé Médico de Familia, estuve presentando un programa entre medias y reenganché prácticamente con un año de diferencia con Ana y los siete. Y estuve en Ana y los siete otros cuatro años y medio. Con Anita Obregón. Y la verdad es que el éxito también de la serie tuvo muchísimo éxito también. Hacíamos audiencias de cinco millones y medio, seis millones, que es una barbaridad. Y audiencias que, bueno, también es verdad que hoy en día son impensables con todos los canales que hay, con Netflix, con todas las plataformas que hay. Es impensable hacer audiencias así. Pero en esa época, bueno, era un poco más factible. Y a partir de ahí, pues, bueno, buena temporada que no salía trabajo en televisión y tal. Y como no me gusta estar parado, pues, mi otro mundo que me vuelve loco es el mundo de la hostelería. Y decidí tirarme por ese lado. Y bueno, pero en realidad lo hice en principio igual no de una manera como para siempre. Pero al final ha sido así, porque abrí el primer restaurante, la cosa ha funcionado bien. Y ya me quedé tan enamorado del mundo de la hostelería que lo otro, pues, como que lo dejé un poco de lado. Y nada, pues, ahora mismo, a día de hoy, tenemos en Madrid cuatro locales y tres aperturas. Que abrimos ahora, nos juntamos ahora con siete locales en Madrid. Sí, tres restaurantes y cuatro cervecerías. Y bueno, pues, bueno, es un mundo precioso también. Me encanta la gastronomía, la hostelería. Me apasiona. Y muy feliz, la verdad, muy feliz. ¿Eres un hombre de noche o no? No, cada vez menos. He sido de noche, ¿eh? De hecho, he estado llevando discotecas. He llevado la discoteca Pachá durante varios años. Bad, Macumba, Vanity. Y tuve una época que sí me gustaba la noche. Ahora al revés. Yo creo que le he cogido manía de tanta noche. Y además, en muchas ocasiones, noche, por trabajo, casi siempre, que le he cogido hasta manía. Vamos, de hecho, discoteca. Así que no piso una discoteca, no sé cuánto tiempo. Ahora me gusta de día. Comidita y luego, si se toma una copita, tomarla por la tarde. Me gusta mucho. Así nos conocimos nosotros, por la tarde, ¿no? Por la tarde nos conocimos, justo. Ahí estabas tomando la copa y yo también. Acabamos de cerrar un local para empezar y nunca empezamos. Porque, claro, empezó la pandemia y se ha quedado colgado para... Nos conocimos justo antes de que esto llegara. El 5 de marzo. Y nosotros empezábamos en ese local que está cerca, muy cerquita de allí, a unos 150 metros. Se me olvida el nombre. Me lo has dicho antes. Vaya por Dios. Válgame Dios. Válgame Dios. Pues a 150 metros estaba el sitio donde íbamos a ir. Y esto... Nos conocimos el día 5 y el 13 estábamos todos confinados. Y el 10 ya estábamos... O el 9... El 10, 9 ya estábamos mosqueados. Porque fue el tema de la... De aquella manifestación del domingo, del día 8. El tema de los italianos. Ya empezó todo a deslocarse. Y empezó todo a coger un cáliz ahí un poquito complicado. Y se veía... Se veía... Sí, desde el día 8 o 9 ya se veía venir que nos íbamos a quedar en casa. Aquí confitados, confitados. Eso estamos. De todas maneras, a ver si hacemos un programa personal más adelante en el cual podamos estar juntos. Seguro que sí, hombre. Pero bueno, yo creo que te agradezco mucho que hayas estado aquí. Hemos tenido problemas porque tú has tenido problemas. A ver, a lo largo de todo este tiempo, ya llevamos casi un mes, pues la vida te ha ido cambiando. Tú tenías una boda, ¿no? Tú tenías una boda ahora. ¿Tenía una boda? No, yo tenía mi boda. Yo tenía mi boda. El día 9 de mayo. Bueno, todo preparadísimo, por supuesto. Y la verdad es que, bueno, pues una pena porque, hombre, es una ilusión que tienes que llevar. Que al final las bodas se preparan con tiempo, ¿no? Pues llevamos casi un año o más de un año preparando la boda. Y que, joder, pues que se te estropee de esta manera, pues da muchísima pena. Pero bueno, al final hay que ver las cosas, intentar ser positivo y entender que es la situación que hay que vivir ahora mismo y que no queda otra. Entonces lo que hemos hecho ha sido aplazarla. Claro. No sabemos si para septiembre, octubre, más o menos. Octubre o octubre, noviembre. Porque esto, el tema de que se junten grupos grandes y todo eso, me parece que va a tardar un poquito. Yo creo que será más para octubre. Y ya está, hacer lo mismo, simplemente aplazarlo. Y ya está, es un poco coñazo porque ahora hay que mandar invitaciones nuevas. El cura, le hemos tenido que hacer un casi seguro, le hacemos un domingo, que el lunes es fiesta. Y el cura de nuestra iglesia no nos casa el domingo porque dice que tiene muchas misas y no sé qué. O sea, que al final es un jaleón. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, el caso ya, a mí me hizo gracia además cuando lo hablamos porque dijiste, bueno, no la hemos suspendido, la hemos pospuesto. Primero dijiste, la hemos suspendido. No, 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 la hemos pospuesto. Hombre, hombre, totalmente. Si le digo a mi mujer que la hemos suspendido, no. No, no comes, evidentemente, y no vuelves a estar en casa. Te mandan a la calle a que te dé algo. Tienes un crío de un año, ¿no? Tengo, sí, tengo a Beltrán, tengo un niño de 20 meses, 19 meses. Y claro, pues bueno, como siguen pasando cosas, aunque estemos aquí confinados, pues durante ese tiempo, pues cuando hemos ido aplazando un poco esta entrevista que estamos haciendo ahora, pues que si otitis, que si, bueno, hay mil historias que al final los niños ya se sabe. El pobre me da un poco de pena porque me está acostumbrado a estar muchísimo en la calle. Está por lo menos una hora y media por la mañana y una hora y media por la tarde jugando en el parque en la calle. Y ahora, pues bueno, está aquí encerrado y le notas que a última, lo lleva bien durante el día, pero a última hora ya se desinicia un poco. Y es normal, claro. Al final es mucho tiempo encerrado para un niño. A ver si... Yo creo que es una de las medidas que deberían ver. Que deberían ver para... Lógicamente hay que proteger a los niños y protegernos todos, pero por lo menos una horita que salga a darles el aire. Yo creo que es importante porque ya llevan mucho tiempo encerrados los niños. El problema ya sabes que es el que hizo la ley. Es una trampa. Y en España tenemos tal cantidad de picaresca con estas historias que cualquier cosa nos pueden organizar en un momento. Bueno, has visto lo de los coches saliendo ahora en una semana. Es acojonante. La gente es que... De tal manera la gente no tiene vergüenza. O sea, es... A mí me parece alucinante. Es incomprensible, macho. Que la gente se lance a irse de vacaciones. Pero bueno... ¿Pero esto qué es? Pero es que además hay mucha gente que... Bueno, muchos les habrán pillado, pero muchos se han ido. Porque un amigo... Nosotros tenemos casa en la playa, en Campello. Y en Alicante. Y nos decía un amigo de allí, un conocido de allí, que está petado. Está petado. Claro, además eso sí que se nota mucho. Porque claro, suben las persianas, están las persianas cerradas, ahí las casas se abren y se nota muchísimo. Y dice que está lleno de gente que ha ido de Madrid, de Valencia, de Alicante, de donde hayan ido. Pero vamos, lleno. Y no, es que al final... Seguro que... Al final estas cosas yo creo que el problema es que luego pues tienen sus consecuencias. Y seguramente después de la Semana Santa dirán, no, es que ha vuelto a subir la curva. Pues a veros qué ha dado. Es que somos todos tontos. Tres tontos que nos van a joder a todos otros 10 o 15 días. Vamos a ver. Sí, bueno, no sé cuándo vamos a salir de esta. Esperemos que pronto, pero la verdad es que no se pueden hacer. Oye, vamos a parar aquí un segundito. Vemos unos consejos que son la mar de entretenidos y simpáticos. Que además a mí y a mi familia nos permiten comer, lo cual le agradecemos mucho. Y volvemos ahora mismo. No sin antes mencionar que ustedes... Tú no lo estás viendo porque es virtual, pero en el montaje se aparecerá. Recuerden que Golfi no tiene coronavirus, pero yo se lo mando a casa y es carnívoro. O sea, que yo les agradecería que se suscriban. Porque si no van a tener aquí, evidentemente, la guerra Z otra vez, pero con un dinosaurio. Nada, bromas aparte. Volvemos ahora mismo. Gracias por suscribirse. Espero que se hayan suscrito 100. Y la segunda parte va a ser mucho mejor. Cuídense hasta ahora. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. Suscríbase y dale a la campanita. Mira, tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. ¿Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Noviedo? ¿Están buscando una propiedad en cualquier punto de España? Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21, con números, punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Tiger, Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es Visita en la página web y ahí lo va a encontrar. Todo lo que necesite. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold y, por supuesto, a Radio TV Gold. ¡Ay, se me cae! Aquí estamos, segunda parte. Gracias por haber visto los consejos. Yo le he tenido a Aron viendo los consejos de cara a la pared, además, obligado para ello, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye, cuéntame... Bueno, cuando salgamos de esta, ¿tienes previsto eso? Por cierto, ¿no has dado los nombres de los restaurantes y las cervecerías? Que a mí, personalmente, me parece que había una por Sponceda o por ahí, ¿verdad? Tenemos, pues mira, tenemos unas cervecerías que se llaman La Tía Feli. Es cervecería, verbutería... Que, por cierto, tienes que venir a conocerlo porque a tomar un vermucito porque hacemos por eso. Tenemos una carta de vermuc de 18 o 20 vermucos diferentes que preparamos de una manera diferente cada uno. Yo digo, si me tomo el tercero, canto por bulerías. O sea, yo creo que con dos va a ser suficiente. No, hombre, lo suyo es probar los 18 o los 20, pero en días diferentes. Claro. Lo suyo es el mismo día hasta hoy. Y luego, pues bueno, cerveza bien tiradita, buenos vinos y picoteo. Y eso, pues tenemos en la calle Jesús, detrás del Hotel Palace. Tenemos en la calle Ponzano y ahora abrimos en Ronda de Segovia, con terracita, y en Doctor Fleming, 33, con terracita. Qué bien. Y luego tenemos el restaurante La Malaje, que es como el buque insignia del rumbo. Sí, sí, muy conocido. Sí. Y luego los italianos. Tenemos el Bácaro, el Fabio Gasparini, que tenemos uno en la calle Garce, en Bilbao, y otro que abrimos ahora en la Plaza de la Paja. Oye, ¿el Maraje dónde está? En la Plaza de la Paja. Estaba en la calle Relatores y nos hemos cambiado, nos ha pillado, nos ha pillado después de mitad de la obra. Nos hemos cambiado a un local más chulo, con terracita y tal. Y hemos dejado un local precioso, en diferentes plantas, con un mirador a toda la plaza espectacular. Y, bueno, deseando poder abrirlos, claro, los que están en obras. Yo estudié en la Escuela de Minas y he vivido en Breton de los Serraros muchos años. Con lo cual, ese local que tienes ahí, ha debido pasar por distintas manos, pero yo creo que es ahora un local de los que está más de boga y más de moda, ¿verdad? El que decías de la calle Ponzano o Espronceda, ¿cuál era? El de Ponzano, sí. La tía Feliz de Ponzano, la verdad, es que es una barbaridad como trabaja. Pero, bueno, porque la calle Ponzano está muy, muy, muy de moda. O sea, es una calle que, sobre todo viernes, sábado y domingo por la mañana, es imposible entrar en los sitios. Y, bueno, muy bien, muy contentos, la verdad, porque el local de Ponzano es muy pequeñito, pero trabajamos muy bien. Claro. Bueno, ¿y para cuándo estáis pensando? ¿La obra la vais a conseguir acabar a tiempo o no? Bueno, ahora con las obras, pues bueno, estamos, algunas empezamos ya, porque creo que se han permitido que se empiecen ya obras a partir de este confinamiento, de este final. Ya pueden empezar las obras, así que empezaremos, nos meteremos ahí a saco para cuando todo esto termine poder arrancarlo lo antes posible. Por lo menos estar en la casilla de salida para salir los primeros. Y, bueno, pues ahora estamos haciendo, el viernes que viene empezamos con, porque hay que adaptarse un poco a la situación. Entonces, el viernes que viene empezamos con el italiano, con cocina a domicilio. Ah, mira, qué bien. Sí, 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 vamos a hacer, en el Bácaro, vamos a hacer cocina a domicilio y, por lo menos, crear nuevos clientes, estar abiertos, abiertos de alguna manera, y que te conozca gente nueva y no estar parado. Es que, además, al final, si no te desesperas. Y, bueno, pues luego estaba escuchando ahora con el tema de las terrazas, porque nosotros tenemos bastantes aperturas con terrazas, que, bueno, que Almeida va a dar bastantes facilidades para el tema de las terrazas ahora. Así que a ver si tenemos suerte y podemos recuperar un poquito la economía en general. Esa es otra, ¿no? Que lo refiero a todos. En particular también, pero en general. Nos ha hecho puré a todos los que trabajamos con lo que tenga que ver con el turismo, la hostelería, el estar de cara al público. Nos ha hecho puré esto. Quiero decir, nosotros no estamos haciendo servicio a domicilio, pero estamos haciendo a través de internet para poder mantenernos y seguir en esto, ¿no? El vuestro servicio a domicilio. Claro, eso es. Pero la realidad es que, bueno, por cierto, Almeida lo está haciendo muy bien en Madrid, todo hay que decirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que está siendo el político que mejor está afrontando esta crisis, porque además está construyendo. En vez de... Creo que hay otros políticos que a lo mejor se están equivocando en su estrategia de querer sacar rédito de esta situación. Y en cambio él está colaborando a muerte. Ya llegará el momento de coger al gobierno y decirle, habéis hecho esto mal, habéis cagado en esto, porque por supuesto han hecho muchas cosas mal. Yo no creo que nadie haga las cosas mal con la intención de hacerlo mal, pero bueno, se han equivocado en muchas cosas. Y ya llegará el momento de decirles, vaya cagada con esto, con esto y con esto. Pero ahora tenemos que estar unidos y creo que Almeida está dando un ejemplo total. De gestión, además de buena gestión, yo creo. Está gestionando muy bien. Está salvando Madrid, porque está bloqueando todo el problema que había. Pero de todas maneras ya veremos, porque yo creo que esto hasta después de mayo no empezaremos a ver cosas. Pero eso es una opinión personal. Todavía no, pero sí, yo opino igual que tú, yo creo que todavía falta, todavía falta para que, bueno, para volver a la normalidad total, falta muchísimo. Y para que podamos empezar a salir de casa, yo espero que a ver si dentro de 20 días, un mes, podemos empezar a salir un poco. Sí, porque una cosa es que no seas un hombre de noche, una cosa es que trabajes en esto, pero es que yo creo que todos necesitamos que nos dé el aire, macho. Pasear por una calle, aunque sea con mascarilla y no vestido como un buzo. Porque yo es que salgo a la compra una vez cada 15 días y parezco un buzo, voy con todo ahí, acojonado. No, además hay un ambiente chumísimo, hay un ambiente, es desagradable el ambiente que hay en la calle, porque además te cruzas con la gente y yo creo que todos pensamos como diciendo, coño, el leproso este, cabrón, que se aparte un poco. ¿A ti se te ha acercado alguien ahora con el tema de que, hombre, Chechu y tal, esta situación o no? Pues hacemos una foto, mejor otro día. Claro, es que, tela, ¿no? Que te reconozca alguien por la calle y te diga eso en este momento no es precisamente muy bueno, ¿no? No, ahora es complicado, ahora es complicado, porque igual entre la mascarilla, que es más hasta aquí tapado, y yo que siempre voy con gorra y tal, ahora es complicado. Bueno, oye, estamos ahí en tiempos y, ¿te parece, pasamos a unos consejitos, como te decía, imprescindibles para mi vida? Y para la familia, y volvemos ahora mismo en un ratito y, bueno, y nos cuentas qué proyectos tienes, ya de cara casi al año que viene, si te parece, lo que teníais previo. Muy bien. ¿Te parece? Muy bien. Volvemos ahora mismo, no se me vayan, es nada, un momentito, le echan un vistazo a los consejos, compran algo de mi parte, que me vendrá muy bien, y volvemos ahora mismo. Cuídense. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince, lince, es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap, porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les visibilicen en Internet, que les viralicen en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que llevan las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de Mesas Sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf. Y, por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Oye, esto, aquí estamos, en la última parte, y no por ello menos importante. Una muletilla que se me ha quedado de una manera permanente y que voy a ver si cambio en algún momento. Esto, estaba comentando contigo, mientras que veíamos los consejos que yo te he visto en el Instagram, en las redes sociales, que Roelas, que Lidia Vos, que todos estáis muy unidos, ¿no? Seguís muy unidos después de tantos años. Sí, ten en cuenta que esta serie, pues, fueron cinco años y cinco años muy intensos conviviendo, pues, bueno, prácticamente estábamos juntos todos los días. Entonces, eso te une, te une y mantienes una relación durante el tiempo. Luego, es verdad que cada uno tiramos por nuestro camino en la vida, pero siempre preguntándonos qué tal estás, cómo lo llevas, apoyándonos siempre que podemos. Y, bueno, hay gente como Jorge Roelas, como Lidia Vos, Iván Santos, Isabel Aboi, que mantenemos mucha relación. Y luego de Ana y los siete, pues, con Javibi, con Roberto Álvarez, con todos los niños de la serie, incluso con Ana Obregón, hace poco grabé un programa hablando de ella y tal. Sí, un especial que le grabaron y, bueno, pues, un poco me preguntaban cómo era nuestra relación y esto. Y, bueno, pues, hay muy buen rollo, la verdad. Nos llevamos genial y seguimos en contacto. Ahora lo bueno es que con las redes sociales, pues, es más fácil mantenerse en contacto. A veces el teléfono te acuerdas menos y tal, pero, bueno, aquí al final siempre nos estamos viendo. Oye, ¿qué proyectos tienes como actor? Que seguro que tienes todavía alguno en la cabeza de alguna posibilidad o no. ¿Y qué proyecto tienes como empresario, no? Pues, mira, te cuento. El tema de actor... Lo tengo un poco abandonado, ¿eh? O sea, lo que estoy haciendo es siempre... Estoy haciendo programas, mucha entrevista, colaborar en algunos programas, pero como tema de actor ahora mismo lo tengo un poquito apartado. Estoy muy centrado en el tema de la hostelería y la idea es crecer. Tenemos un grupo hostelero, que es el Grupo Malaje, y nuestra idea es seguir creciendo durante estos años. Este parón ha sido un palo gordete, pero, bueno, hay que salir y cuando se salga de esto seguir creciendo y, bueno, pues, montar más locales en Madrid. Y luego incluso queremos salir fuera de Madrid y dedicarme a este mundo de la hostelería y seguir abriendo cosas nuevas, divertidas y... Eso es mi futuro. Es lo que quieres hacer. Es lo que quiero hacer, es lo que quiero hacer, lo tengo claro, me encanta y es mi... Ya te digo, es mi futuro. Y luego, pues, si algún día se puede, en un futuro me gustaría irme a vivir a la playa. Sí, 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 pero, bueno, dentro de unos añitos, pero, vamos, mi idea es irme a ir alitante, tranquilito y veniendo de tiempo a Madrid, punto. Yo te conocí, como habíamos hablado, con Portas y con un actor, con Manu, ¿no? Y con un periodista, J. Abriles. Y con J. Abriles, periodista, presentador. Y presentador, sí. Estabais muy unidos y tú me comentaste, además, que con Portas tenías una relación profesional, ¿no? Porque la carne me figuró que será de él o está dentro de esa... Bueno, pues, aparte de nuestra relación de amistad... Bueno, nuestra relación de amistad es por la cofradía del Chuletón. Nosotros tenemos una cofradía, se llama la cofradía del Chuletón, que somos 17. Y, bueno, hay mucha gente que conocéis, pues, Fernando Romay, pues, Manu Vaqueiro, el actor Miguel Ortiz, Morales, el exfutbolista de Real Madrid, Iñaki Cano, Sergio Pazos... Bueno, no voy a decir todo porque se me olvidan, seguro, Ramoncín, se me olvidan, seguro, muchos. Pero, vamos, somos un grupo de 17 amigos que, sobre todo, quedamos para comer carne y beber vino. Ese es nuestro plan. Y luego, pues, el plan está bien, ¿eh? Oye, no está mal. Y luego, pues, aparte, pues, hacemos viajes por España, nos juntamos para mil historias, mil eventos... Y, bueno, ese día nos pillaste que habíamos estado comiendo en Charrúa, un sitio de carne que hay ahí al lado de donde estábamos. Y, nada, luego nos quedamos ahí tomando una copita. Pero, vamos, nos comportas, pues, toda la carne de todos los locales nuestros se la compramos a la Discar Lux, se la compramos a él porque, además, es que si se lo compro a otro me mato. Otro me mata, o sea, que no me queda otro. La carne es la mejor del mundo, ¿eh? La carne es la mejor del mundo. Pero, aunque no lo fuera, me tocaría comprársela. Sí, sí, evidentemente, evidentemente. No, pero es bueno. Está pasando un mal momento, pero lo está superando. De hecho, el programa que íbamos a hacer iba a ser junto contigo, él contigo y en José Luis, en el restaurante José Luis de Rafael Salda. De todas maneras, cuando esto acabe, nos juntamos los tres y retomamos y hacemos una segunda parte de este programa. Sí, sí, por Dios. Yo tengo un equipo, además, detrás de mí, vasto y amplio, que es mi mujer, que tampoco es periodista. Y mi hija de 10 años, que es la que acertó y me dijo hace cuatro, papá, métete en YouTube, métete en YouTube. Y gracias a ella es por lo que ha despegado esto de una manera tan grande. Así que es un equipo absolutamente familiar, pero que somos muy bien, el cual pronto lo conocerás. Muy bien, muy bien. Oye, esto, cuéntame más cosas. Mójate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me mojo? A ver, ¿con qué me mojo? De aquí a final de año, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener más problemas de esta historia. Va a llegar la superpandemia y vamos a ser zombies. Bueno, ¿por dónde va a ir toda esta historia? Tú tienes un crío pequeño, yo tengo una cría un poco más mayor, pero a mí esto me preocupa una barbaridad. El tema del gobierno, efectivamente, no nos vamos a meter con ellos, pero cuando esto acabe van a tener que explicar muchas cosas. El mundo va a cambiar definitivamente o no tras esto, porque yo creo que todos estamos colaborando con todos. Pues es algo que se había perdido. ¿Por dónde vamos? Pero dímelo muy positivo, no me digan los de los zombies, como he dicho yo, que si no lo hemos cagado y la gente se va a asustar. Que la idea es otra. Pues mira, pues mira, nos vamos a ir a tomar. No, no, no. No, no, no. A ver, yo creo que... La parte negativa y la parte positiva. Voy a intentar... Creo que esto se va a alargar bastante. Creo que nos va a costar bastante salir de esto. Pero también creo que vamos a volver a la normalidad con tiempo, porque va a llevar su tiempo, pero vamos a volver a la normalidad. No sé si va a ser a final de año o si va a ser a mediados del año que viene. No sé cuándo va a ser exactamente, pero vamos a volver a la normalidad total. Nos vamos a volver a abrazar, a besar, a juntar, a poder en la barra del bar pegarnos y coger las patatas del de al lado. Estoy seguro, porque esto de una manera o de otra se va a acabar. Porque al final o saldrá una vacuna o saldrá un tratamiento que te cure sin ningún problema, pero llegará. ¿Cuándo? No lo sé. Ahora, también te digo una cosa. O sea, creo que vamos a pasar unos meses con la cabecita un poco todavía con la idea de lo que está sucediendo ahora y de no juntarnos. Si nos va a cambiar la vida, al principio va a ser todo un poco raro. Esto de tanto abrazo, de tanto tal, va a ser complicado. Pero se nos olvidará, se nos olvidará. Con el tiempo se nos olvidará. Eres un tío muy cariñosa enseguida, me diste la mano, muy educado además. Lo digo porque me sorprendió, no todo el mundo famoso es así, tú lo sabes también. No, hay muchos gilipollas también. Ya que lo dices tú, me hulo al tema. Sí, no, no, hay que decirlo, es verdad. Es mejor que lo sepan, los que son gilipollas es mejor que lo sepan. Y bueno, quiero decir, yo creo que ahora ese talante hay que controlarlo, ¿no? Pero tendrá que volver, ¿no? Porque si no, perdemos lo que somos cada uno, nuestra personalidad y lo que es el español. El español es así. Sí, el español además, aparte de que nosotros, los españoles somos, por eso, muy tocones, muy a abrazar. Se nos olvida todo un poco, para lo bueno y para lo malo. Porque se nos olvida, por ejemplo, cuando hay una crisis, en cuanto pasa un año y medio, se nos olvida ahorrar otra vez y volvemos a gastar como cabrones. Por esto va a ser lo mismo. Es verdad, es verdad. Se nos olvidan los locos y volvemos a comprarnos el BMW que no podemos pagar. Pues esto es lo mismo. En cuanto pase un año y medio, se nos olvidará y estaremos otra vez todos como siempre. Estoy seguro. Sí, yo creo que es el mejor mensaje de despedida. ¿No te parece que al final vamos a estar como siempre, gracias a Dios? Pero yo creo que es unidos, mucho más unidos después de todo esto, si Dios quiere, ¿verdad? Vamos a estar más unidos durante la época de transición. Luego, cuando se nos olvide todo, volveremos a ser todos... Se nos olvida lo malo, pero también se nos va a olvidar lo bueno. Eso también te lo digo. Sí, somos así, es cierto, es cierto. Pero bueno, si Dios quiere que las cosas vayan bien, que nos vaya bien a todos. Y bueno, que quede algo de pozo, algo de pozo que nos haga mejores, ¿verdad? Yo creo que también... Sí, sí, a ver, hombre, lo suyo es intentar que esto nos haga un poquito mejores personas y sobre todo que nos haga valorar esas cosas que no valoramos normalmente en el día a día por el ritmo de la vida, ¿no? Por todo, que tampoco es que lo hagas a puesta, pero es que al final no te deja tiempo para valorar ciertas cosas pequeñas que son increíbles, como cuando tienes salud no la valoras, la valoras cuando estás jodido. Cuando no valoras el tomar, el disfrutar de esa caña con tus amigos, esas conversaciones, tu familia, de los niños, de los hijos, que al final no tenemos casi tiempo para ellos por trabajo y tal, y ahora estamos aprendiendo, yo creo, a valorar todo eso. Es como un zas que nos da la vida para decirte, oye, tranquilo, que hay cosas importantes en la vida que no estás valorando. Esperemos que se queden y que no volvamos a la guerra de siempre, al trabajo y estas cosas. Y, no sé, dime tú. Por desgracia, yo creo que en cuanto pase un año y medio todo el mundo volverá a su ritmo de vida y volveremos a la normalidad para lo bueno y para lo malo. Bueno, tampoco es malo, tampoco es malo y, bueno, no sé, espero que algunas cosas cambien, no sé, no sé yo. Pero bueno, en año y medio lo vemos, quiero decir, volvemos a sentarnos y lo decimos, te parece. No me coño, pero nos juntaremos antes, ¿no? Antes, si Dios quiere, nos tomamos ese vermú y hacemos ese programa y se lo decimos a Portas y charlamos un poco. Sí, con Portas seguro que hacemos un programa divertido. Si estamos los dos juntos, ya verás, esta va a ser la guerra. Y esto, y bueno, que sea muy pronto, que sería muy buena señal, ¿te parece? Seguro que sí, seguro que sí. Pues darte las gracias por haber estado. Muchísimas gracias, además. Muchas gracias a ti, Mariano. Espero que muy pronto podamos volver a estar juntos, lo que hablábamos, y hacer un programa más tocón, que a mí también me gusta mucho. Claro que sí. Nada sexual, que coste, que te lo puedes imaginar. No, pero es verdad, es verdad, nosotros los españoles somos así, es nuestro carácter. Y con una cervecita, charlando con un vermú de tus bares de vermú y disfrutarlo más, ¿te parece? Pues en cuanto podamos, quedamos emplazados. Es un trato. Saluda a tu familia, cuidaros mucho, que Dios os proteja las cosas como son, que no sobra nada de esto hoy en día. Que a ustedes también, por favor, cuídense y que Dios les proteja. Yo no he sido nunca un mea pilas, les aseguro que ahora lo soy, no lo puedo evitar. O sea, es que tengo muy seguro que hay determinadas cosas que hay que tener presente, y por eso estoy cerrando los programas así. Y nada, que hasta la próxima, amigo, y gracias por haber estado ahí, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, Mariano, y bueno, y decirle también a la gente que lo importante es que ahora se protejan de este bicho malo que tenemos para ir dando vueltas, y que lo primero, la salud, que el resto, todo se fuera. Efectivamente, hasta la economía pertrecha y maltrecha que tenemos. Señora, señores, gracias por estar ahí, y hasta el programa que viene, que será en dos días. Cuídense, chao. De confinamiento. A mí personalmente me gusta mucho más la de Apocalipsis Zombie, pero bueno, no es políticamente correcta. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estás invitado? Eres una de las últimas personas... Ah, tenemos una toma falsa. Perdón, ¿sabéis por qué tenemos una toma falsa? Porque se me ha olvidado quitar aquí y ponerlo en modo avión, y me acaba de entrar un mensaje de WhatsApp. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.